¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Cuatro hombres de 1907 El día en el que conmemoramos la novedésima nebulización del mar de Peperino Pómporo a orillas del río Laje en la ciudad de Adán Ya en la primera carta a los petinatos Peperino nos dice Yo soy Peperino, mártir latino Yo soy aquel que escucha Chayán en el Torino Importante, ¿no? Entonces, en estos días de rútula reflexionar con profundo tazón un verdadero teflón para alcanzar así un estado de babia peperinal ¿Qué es aquella babia chicopar? De la cual tenemos a dejar hacerle fufú, chupú, chupú Y hoy quisiera entonces traer a colaboración aquellas palabras del libro de los flatulentos En el Evangelio, según San Garsticio cuando Peperino en el monte de los oligos se ovilló frente a sus discípulos Y ve, tomé, subí, bajé, salí Se acercaron los más feligreses Llegaron los venicines, los pezquines Los salavines, los cargarines Y hablándoles así, hijoles Felices los michelis Porque de ellos será el ministerio Y de ellos será el santo real Aquel que padece calvicie No padece un osito Límate las uñas Que era un puto Los discípulos sin entender Se miraban unos a otros Se predilineaban Y uno preguntó Peperino, Peperino dijo Soy Reinaldo Temerlo Tengo 57 años Y aún soy virgen A lo que Peperino respondió Le, si sos ganso Ganso serás Y lo tocó Y lo frotó Y lo sanó A lo que todos dijeron Peperino se la come Fue así que Peperino usó Y caminó 777 noches Con sus ojotas puestas al revés Llegaban las áridas playas de cazaje Donde un centenar de mujeres Y salieron a recibirlo Y le enjuagaron los pies Con agua perfumada Con aceite de oliva Una hojita de laurel Dos dientes de ajo Albaca Y sal impimientado A lo que Peperino agradecido dijo Yo soy Peperino Mártir masculino Yo soy aquel Que moja el churro en el submarino Recuerden Que es más posible Que el tomate sea perita A la pera tomatito A las palabras de Dios Y que la grabamos el sol Gloria Benor Gloria Trevi Gloria Estefan Gloria Marra Olé, olé, olé Cada día te quiero Ahora entonces A bendecir A ese bravo porte A el mártir peperino De Vinci Netum, papilla, queso Si, aven, hierro, potasio Méranos del colesterol humano Y menos X menos En nombre de Pino Lino y Leo Su tenjuago Te seco y te pego Aplausos Hermanos Y ahora sí una vez ya colocados Vamos A despedirnos Cantando todos juntos en capilla El salmón rosado Sombro 18 Peperino Ponete las pilas Ven con nosotros a caminar Ven con nosotros a caminar En zapatillas Ven, 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 ven Ven con nosotros a caminar Trae, traete un show y también Traete un show y también Si, cuando esperas Ven, 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 ven Con nosotros a caminar En zapatillas Ven, ven, ven Ven con nosotros a caminar Trae, traete un show y también Ven, ven, ven Si, muchas gracias Vamos a rechar lo mismo para Seriolín A ver si nos compras Un poco de jugo Salud Gracias Aplausos 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 Gracias.